¡Qué lindo de este caso! ¡Y a los dos con el TV! Ya le cuento a mi hermano la historia de un amigo Que anda de fiesta en fiesta sin un beso en los mojcillos Se la trata enamorado, pero siempre anda pelado Y cuando hace todo un rol, se pone bien calentón Y cuando sale de fiesta en el bolsillo, guarda un montón ¡Qué lindo de este caso! Es un juego de bailar, mueve, mueve, eres querido Él le agita el culi, y eso tí, vaya tí, guau tí, cosa tí Y eso tí, vaya tí, guau tí, cómo baila tí Y eso tí, vaya tí, guau tí, guau tí, cómo baila tí Y eso tí, vaya tí, guau tí, guau tí, guau tí ¡Qué lindo de este caso! y cuando se toma un clon se pone mi calentón y cuando sale de fiesta en el cocillo guarda un montón es un joven bailarín se me mueve el esqueleto y y y y y y y y ¡Gracias!